¡Hola Cocinillas! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy venimos a preparar una receta súper fácil y súper rápida. Se trata de unas setas al ajillo. Quedan deliciosísimas y podemos utilizar cualquier tipo de seta, ya que en los supermercados nos venden un millón de variedades de ellas. Y siempre de esta manera acertamos seguro, seguro. Así que nada Cocinillas, si os queréis quedar a ver cómo hacemos estas ricas setas al ajillo, no os mueváis de ahí porque comenzamos. Cocinillas, guindillas o cayena, perejil seco, aunque también podemos utilizar perejil fresco, surtido de setas de nuestra preferencia, aceite de oliva, una cabeza de ajo y sal. Ahora, en primer lugar vamos a pelar los ajos y una vez que los tengamos pelados, vamos a machacar con la ayuda de un mortero todos los ajos. Ahora, una vez que esté machacado, vamos a añadirle el perejil fresco y el perejil seco, en caso de que nos guste el perejil fresco. Yo lo estoy haciendo de los dos porque me he quedado sin perejil fresco, pero como no importa demasiado, porque el sabor ya se lo va a dar, pues le voy a añadir de los dos. Así que una vez que le hemos puesto esto, vamos a volver a mezclar y a machacar todos los ingredientes. Una vez que lo tenemos mezclado, vamos a poner aceite de oliva, no demasiado. Una cosita más o menos así, también para ayudar a que luego se despegue del mortero. En una sartén vamos a poner un poco de aceite de oliva y vamos a esperar a que se caliente. Además, también vamos a ponerle un par de guindillitas o tres, depende de lo que nos guste que pique. Vamos a esperar, como he dicho, a que esté calentito y seguimos. Una vez que ya empieza a estar caliente, vamos a añadir también la mezcla que tenemos aquí de ajo y perejil y el poquito de aceite. Y vamos a esperar hasta que esté un poquito sofrito. Una vez pasado un par de minutitos, vamos a añadir las setas. Y le vamos a dar unas vueltecitas. Ahora vamos a añadirle sal al gusto. Ahora, una vez que ya le hemos añadido todo, vamos a esperar aproximadamente unos diez minutitos dándole vueltas para que se haga bien las setas. Y una vez que hayan pasado esos diez minutos, ya estarán listos para comer. Y una vez que ya lo tenemos listo, como he dicho, lo ponemos en el plato donde lo vayamos a servir. Y bueno, cocinillas, aquí tenemos nuestras setas al ajillo. Tienen un olor delicioso. Y bueno, tengo ya unas ganas de probarlas increíbles. Así que espero que os haya gustado la receta. Vamos a ello. Bueno, cocinillas, aquí tenemos listas nuestras setas al ajillo. Ya habéis visto que hemos tardado súper poco. Y la verdad es que quedan mua, muay, mua. Vamos, que mejor no pueden quedar. Bueno, yo como siempre voy a probar la receta para que veáis cómo me ha quedado. Pero ya os digo que seguro que con cualquier tipo de seta aceptaréis seguro. Esto está, mua, puturrú de foie. Está buenísimo. Yo animo a que preparéis la receta, que le deis a like, que compartáis y que os suscribáis a mi canal. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Uy, están muy buenas.